Definitivamente emigrar del sistema anterior a la actualidad, acá me refiero a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Entonces, ya faltan muchas plataformas digitales las cuales permitan a todos los abogados acceder de una manera más fácil, más práctica, más amigable, por decirlo así, para que se dé mejor la administración y la procuración de justicia. ¿Cómo ha fluido usted actualmente con la pandemia? No, la verdad sí ha estado lento. De antemano hay muchos asuntos rezagados. Cabe señalar que el año pasado el Poder Judicial de la Federación y del Estado duraron hasta seis meses en suspensión de actividades, siendo que, como le menciono, la administración y la procuración de justicia es una actividad esencial y consideramos que como abogados y nuestros clientes, la sociedad en sí, requiere lo que manda la prostitución, que sea pronta y expedita la justicia. ¿Qué tanto atraso tienen los casos ustedes? Ahorita no tengo la cifra exacta, pero definitivamente, como te digo, de por sí siempre hay un rezago. Ahora, imagínate, de un año y medio atrás de pandemia, se retrasa definitivamente todos los asuntos. Es difícil.